En un gesto que le honra a Sergio Herrera, como podemos ver ahí, ha pedido perdón al Bernabéu que le dijo tonto y todo esto fue porque en el quinto penalti que falló José Lu, que tiene la trastienda de que en teoría le tenía que tirar a Rodrigo, ahí también se ve como sonríe cuando le hace, cuando le marca el gol de Inicius, bueno mejor tomárselo así, bastantes memes se van a hacer con esto y bueno pues ahí se vio como le, como celebró, como se hubiera marcado un gol. Hizo el gesto del quinto, como diciendo que el quinto no se lo habían metido, porque eso es lo que le dijeron los cánticos del Bernabéu, entonces al final pidió perdón por ese gesto y esta fue la alegría, la razón de la presunta alegría después de parar el supuesto 05 con la agoniada que estaba sufriendo los Asuna y luego con la nobleza navarra de pedir perdón. Ojo a esta foto que va a ser icónica y es Jude Bellingham celebrando el gol de Vinicius a Sergio Herrera que lo regatea justo antes de que lo regateara sabiendo ya que iba a ser gol, luego lo vamos a ver en vídeo. Y la verdad es que al verlo solo ante el portero la confianza entre ellos es máxima y dio ya por hecho que iba a marcar el gol Vinicius. Así que esto se va a hacer viral, no es la primera vez que hace este tipo de reacciones, Jude Bellingham tiene mucha confianza en él y también en los... Jude Bellingham que al igual que Vinicius ha hablado después del partido ya ha confesado una manía que tiene en todos los partidos cuando juega como local y como visitante y es el andar antes de los partidos en el estadio, justo antes de salir, ha explicado el porqué, tiene bastante sentido común y eso lo hace coger mucha confianza y cero nervios de cara al partido. Tienes un ritual antes de cada partido, saltas al campo muy pronto, me gusta visualizar el partido, ver el campo, el césped, mis posiciones de juego, donde voy a estar jugando Así me siento más tranquilo, sé dónde voy a estar sobre el campo. Es algo que llevo haciendo durante toda mi carrera y gracias a esto entro los partidos sin nervios, tranquilo, preparado para todo. Me lo enseñaron desde muy pequeño y lo sigo... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!